Música Mis vícios tengo en la vida Y no es dinero ni fama Dos cosas hay en la vida Que me hacen perder la calma Los logros de un buen caballo Y las zancas de una dama Música Cuando me muera quisiera Que con mi cuerpo forrara El fuste de un buen caballo Y que lo usara una dama Así ya después de muerto El cielo me hagan reclamar Estar entre mis dos vicios Los logros de un buen caballo Y las zancas de una dama Música A lo modo de un buen caballo Voy a ver a mi ranchera Música Y aunque me siento buen caballo Me pierdo en unas praderas A un paco nunca le fallo A una dama lo que quiera Música Cuando yo muera quisiera Que con mi cuerpo forrara El fuste de un buen caballo El fuste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto El cielo me hagan reclamar Estar entre mis dos vicios Música Cuando yo muerto El fuste de un buen caballo Y las zancas de una dama Música 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 Música